Estamos tratando de generar una especie de trabajo interdisciplinario para ver cómo podemos hacer que la comunidad, las infancias, todas las personas puedan acceder a estas muestras. Estamos hablando de muestras de animales, de mamíferos, de huevos, muestras de plantas y que tienen un registro impresionante de animales, por ejemplo, pingüinos que corresponden a la zona antártica y que lamentablemente, como te digo, están muy bien conservados, están en sus muebles y todo, pero no hay un espacio físico donde la ciudadanía pueda acceder a todo este conocimiento. Implica una asociatividad por una parte, pero la idea es fundamental, es entregar este conocimiento almacenado al habitante de la región de Magallanes y de esta forma también fortalecemos la identidad regional, porque claramente que aquí hay especies endémicas y hay fauna, flora, ¿no es cierto?, y que entendiendo este universo natural podemos también entendernos nosotros mismos. Tiene que ver en el fondo cómo en realidad podemos de modo efectivo bajar lo que es el conocimiento hacia la ciudadanía. Entonces una de esas es ver cuáles son las opciones reales que tenemos y de implementarlos antes que termine el proyecto de líneas bases públicas, a fin de que la ciudadanía en realidad sea parte también de este proyecto.